Imagine que habláramos a la misma velocidad que escribimos. Ahora imagina que escribiéramos a la misma velocidad que hablamos. Ahora ya podemos. Observe. Bienvenidos a Dragon Natural Speaking 9, un software de reconocimiento del habla tres veces más rápido que la escritura y con una precisión del 99%, una revolución para el uso del ordenador. Seleccionar última frase, negrita, subrayar. Usted controla el ordenador y las aplicaciones de Windows simplemente hablando. Correo electrónico. Cambiar a Outlook Express. Crear mensaje nuevo. Juan Gómez. Ir a cuerpo. Juan, he descubierto este software nuevo para PC. Te permite convertir la voz en escritura en cualquier aplicación de Windows. Pásate un día y te explico cómo funciona. Jaime. Incluso puede utilizarlo para controlar su navegador de Internet. Abrir Internet Explorer. Receta limón, mango y pollo. Buscar en Google. Funciona incluso cuando la cosa se complica. Por ejemplo, cuando se habla muy, muy rápido o se dicen cosas complicadas como... Tres tristes tigres. Escribe correctamente ascensor, aunque sea con el acento del sur. Solo tiene que instalarlo, colocarse los auriculares de calidad profesional que se entregan con el software... ...y en unos minutos su ordenador cumplirá todas sus órdenes. Con Dragon NaturallySpeaking 9, el software de reconocimiento del habla más vendido del mundo, será más productivo que nunca con su ordenador. Incluso puede utilizarlo así, de despacio. Pero, ¿por qué no trabajar a la misma velocidad que hablamos? Convierta el habla en escritura y controla su ordenador con Dragon NaturallySpeaking 9. Adquiera una copia hoy mismo en nuestra web o haga clic en ese enlace para comprobar cómo sus dotes de mecanografía se quedan atrás... ...comparadas con el software Dragon NaturallySpeaking 9. ¿Puede mover los dedos a la misma velocidad que habla? Vamos a verlo.